Necesito una licencia Para conducirme a su amor Yo me muero de impaciencia Por llegarle sin temor Si supiera lo que llevo aquí dentro Si supiera que despido su olor Me imagino como toco sus labios Me imagino como le hago el amor Necesito haber nacido Con otro apellido tal vez Donde no fuera mi sangre La que diga si yo la puedo ver Si pudiera alguna vez convencerla Si pudiera dar un poco de amor Me vería con los ojos del mundo O con los ojos de su corazón Yo siento que mi alma no va a poder tocarla Así no más Yo siento en el silencio Su voz que es mi lamento Así no más Yo siento que mi alma no va a poder tocarla Así no más Lo siento en el silencio Su voz que es mí lamento Así no más Su voz que es mí lamento Oh-oh-oh-oh Sí, 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 sí Lo siento en el silencio Cuoco en el silencio Haber nacido con otro apellido tal vez Donde no fuera mi sangre la que diga si yo la puedo ver Si pudiera alguna vez convencerla Si pudiera dar un poco de amor Me vería con los ojos del mundo O con los ojos de su corazón Yo siento que mi alma no va a poder tocarla Así no más Yo siento en el silencio su voz que es mi lamento Así no más Yo siento que mi alma no va a poder tocarla Así no más Yo siento en el silencio su voz que es mi lamento Así no más Así nomás Yo siento que mi alma no va a poder tocarla, así nomás Yo siento en el silencio, su voz que es mi lamento, así nomás Yo siento que mi alma no va a poder tocarla, así nomás Yo siento en el silencio, su voz que es mi lamento, así nomás Yo siento que mi alma no va a poder tocarla, así nomás Yo siento en el silencio su voz que es mi lamento, así nomás Yo siento que mi alma no va a poder tocarla, así nomás Yo siento en el silencio su voz que es mi lamento, así nomás Así nomás